Una vida para compartir, un abrazo fuerte que dan Dicha y esperanza, paz en la mirada La oportunidad de hacer feliz a quien necesita de ti Darte lo que tienes, con corazón alegre Siempre hay alguien triste a quien consolar Un hermano llama y tú puedes ser Puedes atender su necesidad Y hacer la diferencia para él Navidad ando, navidad ando Porque llegó la vida Siente el gozo de aquel que da Vamos es tu oportunidad Navidad ando, navidad ando Porque llegó la vida Con aquello que puedes dar Llevarás la felicidad Navidad ando Una vida para compartir, un abrazo fuerte que dan Dicha y esperanza, paz en la mirada La oportunidad de hacer feliz a quien necesita de ti Dar de lo que tienes, con corazón alegre Siempre hay alguien triste a quien consolar Un hermano llama y tú puedes ser Puedes atender su necesidad Y hacer la diferencia para él Navidad ando, navidad ando Porque llegó la vida Siente el gozo de aquel que da Vamos es tu oportunidad Navidad ando, navidad ando Porque llegó la vida Con aquello que puedes dar Llevarás la felicidad Navidad ando Para compartir, navidad ando Para ser feliz Navidad ando Tú puedes llevar Navidad ando La felicidad Navidad ando Es alegría Navidad ando Porque llegó la vida Siente el gozo de aquel que da Vamos es tu oportunidad Navidad ando Es alegría Navidad ando Porque llegó la vida Con aquello que puedes dar Llevarás la felicidad Navidad ando